El juego más exitoso de la actualidad y uno de los más jugados del mundo. Sí, tenía un montón de copias, pero hoy por fin ha sido el día elegido para que llegue PlayerUnknown's Battlegrounds de forma oficial a nuestro smartphone Android. Y sí, antes se podía jugar cuando venía de China, que estaba todo con un menú muy extraño, con el ping súper alto, pero hoy por fin ha llegado la versión internacional que está en inglés con jugadores de todo el mundo y que sin duda es una auténtica pasada. Sí, en iOS tienen Fortnite, pero aquí en Android tenemos PlayerUnknown's Battlegrounds. Si quieres jugarlo a ver cómo se instala y ver cómo es el juego, quédate porque empezamos. Muy bien, aquí tenemos nuestro smartphone para el paso número uno. Lo primero, instalar el juego. De momento habría dos vías para instalarlo. Como muchos sabremos, el PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile estará disponible de forma oficial. Por tanto, podemos ir ahora mismo al Google Play y ver el sitio del juego. Pero como vemos, y como pone aquí, este juego no está disponible en nuestro país. Pero tranquilo, esto no se ha terminado aquí porque tenemos ya la APK oficial para poder jugar. Pero tenemos esta solución. Bueno, podemos ir al link que os dejo en la descripción. Bueno, os dejaré los dos, el de Google Play y también este, por si el de Google Play funciona, que bueno, no lo sabemos. Y le damos básicamente a descargar. Recordemos, son 694 MB, por lo que puede tardarte un rato, depende de tu conexión a Internet. En mi caso pone que son dos minutos, no es mucho, y cuando esté, pues ahora volvemos. Y básicamente ya estaría, le quedan unos 25 segundos, porque antes quiero explicaros con qué smartphones vais a poder jugar y también descubrir si tu smartphone va a ser compatible. Únicamente cuenta con dos requisitos. La primera es que la versión de Android tu smartphone sea Android 5.1 Lollipop como mínimo y contar con 2 GB de memoria RAM. O sea que entiendo que gran parte de los usuarios tendrán estos requisitos. Por último, ya está descargada y vamos a instalarla. Pero como veis, este APK no es un APK normal y corriente. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que es .apk, pero este es .xapk. Y muy seguramente tu smartphone no te deje abrirlo. Le damos y básicamente, pues no haría nada. Para ello es que agregaremos la aplicación que os dejo en la descripción, que pesa solamente unos megas, que la tenemos justamente ya aquí instalada, que se llama xapkinstaller. Le damos aquí y aquí si nos aparece ya nuestro APK no va a tener un mobile, que le daremos a instalar. Vamos a settings y le permitimos hacer esto. Volvemos atrás y ahora sin ningún problema nos permite instalarlo así de sencillo. Vamos a instalar y veremos cuánto tarda más o menos. Básicamente ha tardado, pues, yo que sé, unos 30 segundos. Y ahora le damos a Open. ¿Y qué tenemos aquí? Tencent Games, o sea que es la APK oficial completamente. A ver qué tal va todo. Vamos a darle volumen, ¿por qué no? Y a ver qué tal el PlayerUnknown's Watergrounds Mobile. Se está actualizando. Y lo tenemos aquí ya, todo, todo. Nos da las gracias y tal por participar. Y aquí lo tenemos, podemos jugar como invitado o con nuestro Facebook para loguearnos. Y la principal novedad que tenemos en esta aplicación frente a las que teníamos antes, pues, yo que sé, de Freedoms y tal, Rules of Survival y tal, es que este es oficial y, creedme, se va a ir de jugadores muy, muy rápido. Este es el PlayerUnknown's Battlegrounds oficial para Android. Imaginaos cómo se hará jugar con un Gamepad, con un mando, sería una auténtica locura. Yo voy a darle a crear, porque este es el invitado, pues, le vamos a crear ya, y ya está. Ah, que no tenemos nombre. Pues, Manu, a ver, Manu, TPP, de TenoFonePro. Vaya, escrito todo, no es TPP. P, P. Muy bien, lo tenemos aquí. Y, Create. Y ya está. Aquí lo tenemos, así de fácil. Y ahora, ¿por qué no? Echemos unas partiditas. A buscar partida. Bueno, es innegable que los gráficos están súper conseguidos y que es muy superior a lo que he jugado antes en Android. Tengo un Galaxy S9, así que es de lo más potente que existe ahora mismo, así que lo corre bastante bien. Pero tenemos distintos tipos de gráficos. Ponerlo en medio, ponerlo en alto, así que no hay problema. Y, bueno, los controles, pues, lo que tenemos ya en juegos parecidos. O sea, que no hay mucho problema. Aquí ponemos para saltar, para pegarnos aquí, tal, agacharnos, tumbarnos propia tierra. Bueno, no lo veo nada difícil. ¿Esto es para pegar también, o qué? A ver si lo podemos de pie. También, bueno, te vas a ir al otro lado, por si no te cansas. La mochila para el inventario. Perfecto. Y ya a moverse, así. Y me tiro ya. Vámonos. A ver, ¿qué tal será esto? Si os sois sinceros, si esperabais buscar un gameplay de calidad, no os lo he indicado. Porque al playeron no he jugado muy poco. Soy bastante malo. Así que, bueno, tampoco creo que tuvierais expectativas muy altas. Hemos cogido por aquí el copo de ropa, parece que no. Otra mochila. Poco se habla de que, así a lo tonto, me he marcado una partida bastante buena. De hecho, es la mejor que he hecho en toda la historia. He matado a seis personas. He quedado el, no sé, el siete, el ocho. Hasta que he muerto, pues, igual que he vivido, como un poquito el tonto de la familia. Pero bueno, nada mal este juego. Te he enseñado cómo instalarlo. Como te digo, links en la descripción. Todo completamente fiable, súper fácil, lo descargas, juegas en nada. Tres, cuatro minutos, ya estás jugando. Y seguramente sin parar, porque vaya si es adictivo. Te pido que si te ha gustado, le dejes un buen like, comentes, qué te ha parecido. Pero sobre todo si te ha gustado y me lo quieres agradecer. Suscríbete acá si no lo estabas. Porque así os han creído juegos de este tipo y vídeos de estas características. Y así otro salgo para el canal para que tú los disfrutes. Como te digo, un buen like, suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.